... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Es viernes 2 de marzo. 4.700.000 personas es la nueva cifra del paro que hemos conocido esta mañana. El número de personas que se han quedado sin trabajo aumentó en 112.300 en el mes de febrero. El paro registrado en España marca un nuevo récord y aumenta por séptimo mes consecutivo. En febrero el desempleo ha subido en todos los sectores, un 2,1% más en el de servicios, casi un 2% en construcción y en industria y más de un 7% en agricultura. En el colectivo sin empleo anterior ha aumentado en más de 15.800 personas, el 4,12%. La afiliación a la seguridad social cae por séptimo mes consecutivo en casi 50.000 personas. Y en Andalucía hay 36.400 parados más, lo que supone un incremento del 3,6%. Y lo que hemos puesto en la reforma laboral es una flexibilidad encima de la mesa, una flexibilidad en las medidas, en la adopción de medidas por parte de los empresarios y trabajadores para que el despido ante una situación difícil, ante una bajada de la demanda, ante una crisis de la empresa, no sea el despido, sino que se puedan tomar medidas alternativas de tal forma que consigamos de alguna manera frenar la sangría que se está produciendo en el mercado laboral. Como ven desde el gobierno a valorar las cifras del par, un gobierno que ha dibujado también el cuadro macroeconómico para 2012. Los datos no son nada alentadores. El presidente del gobierno, Mereno Rajoy, ha anunciado que el déficit para este año es del 5,8% frente al 4,4% pactado en Bruselas. Casi un punto y medio más de lo previsto. Se prevé que la economía caiga un 1,7% en 2012. El jefe del Ejecutivo ha justificado el desvío del objetivo porque el crecimiento para este ejercicio será negativo y no del 2,3% estimado por el Gabinete Socialista. El objetivo de déficit del 5,8% implica que al recorte de 15.000 millones de euros aprobado en diciembre, entre subida de impuestos y recorte del gasto, el gobierno tendrá que sumar nuevas medidas de ajuste hasta recortar otros 14.000 millones de euros más. Y Javier Arenas presenta un programa de gobierno obsesionado por el empleo y basado en el diálogo y las reformas. El documento de 135 páginas gira en torno a cinco bloques, la economía y el empleo, las políticas sociales como prioridad, la ordenación del territorio en Andalucía, la regeneración democrática y el papel de Andalucía en España y en Europa. El PP, que ha recibido más de 1.100 propuestas a través de Internet para su elaboración, el 40% sobre economía y empleo y el 20% sobre educación, quiere un gobierno en Andalucía alejado del inmovilismo y del despilfarro. Y el secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta ha asegurado que el modelo que presentarán los socialistas de cara al 25M es un modelo de cohesión social e igualdad de oportunidades frente al modelo del Partido Popular, al que han criticado. Una campaña, según Griñán, que los socialistas van a desarrollar de forma positiva y abierta y en la que todos los días presentarán una o dos propuestas a la ciudadanía. Después de presentar su candidatura de Sevilla el pasado fin de semana, esa tarde lo harán en Cádiz. Y como cada viernes llega a los estrenos a las carteleras, esta semana el thriller es el protagonista. Steven Dodenbeng llegan con su nuevo trabajo indomable, en el que la atractiva gente entrenada por la CIA se las verá con todo tipo de matones. Seguan Magregor, Michael Fassenberg, Michael Douglas y Antonio Banderas protagonizan este trepidante thriller de acción. Angelina Jolie debuta también como directora y guionista este mes de marzo en Tierra de Sangre y Miel. Son algunos de los estrenos que les ofrecemos para este fin de semana. Se lo contamos más adelante, pero antes como siempre vamos a hacer también un repaso por toda la actividad deportiva que pasa por esa Copa del Rey. Cuéntanos Hugo, buenas noches. Buenas noches Anabel, que todavía no hay escenario de la Copa del Rey. El día 25 de mayo está previsto que se dispute entre el Atlético de Bilbao, el FC Barcelona, pero mientras que los vascos prefieren la Cartuja de Sevilla, la gente de Barcelona prefiere el Estadio del Atlético de Madrid, en este caso el Vicente Calderón. Pero, ¿qué pasa? Hay un concierto y eso habría que el césped tuviera que sufrir mucho. El equipo entrenado a las órdenes de Guardiola y Pedrito vuelve a reafirmarse también que quiere que Guardiola siga como entrenador porque es pieza básica en ese proyecto blaugrana. Y el Málaga también tiene un difícil compromiso ante el Getafe. El equipo de Manuel Pellegrini quiere seguir ese triunfo importante que ha conseguido el Parzado fin de semana ante el Zaragoza. Eso sí, tiene la baja de Sergio Sánchez y de Batista, pero tiene ahora la salta de Wellington que ha viajado con el equipo esta tarde y la del lateral Jesús Gámez que jugará en el once titular. Y nos quedamos en Andalucía porque Almería también fue sede de los segundos campeonatos del mundo, en este caso de España, perdón, de tenis de mesa. Una competición y una modalidad deportiva donde hay muchísimos adeptos, hubo más de mil participantes y también, sobre todo, en los equipos españoles están triunfando los jugadores asiáticos. Y repasamos ahora otros asuntos de esta jornada. La Unión pide a España que se ciñe al objetivo del 4,4% para este año. La Comisión Europea decide en mayo si lo flexibiliza cuando ya conozca los presupuestos del Estado. Otegi recibirá del Estado 20.000 euros por daños morales en cumplimiento de una sanción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por condenarle con un año de cárcel por un delito de injurias al rey. Sale a la luz la novela Claraboya de José Saramago. El escritor se negó a publicarla mientras él viviera y esta supone la puerta de entrada a su universo literario. Apenas ha pasado un mes de la reforma laboral aprobada por el gobierno y los nuevos datos del paro vuelven a arrojar unas cifras desmoralizantes. Ya nos había pronosticado el ministerio dirigido por Fátima Báñez. El desempleo seguirá aumentando al menos en los próximos seis meses. Y en este que acaba de terminar, el de febrero, el número de personas que se quedaron sin una nómina aumentó en más de 112.000 personas. El total de desempleados supera ya los 4.700.000 personas. El paro registrado en España marca así un récord y aumenta por séptimo mes consecutivo. En febrero, el desempleo ha subido en todos los sectores. 112.269 parados más en febrero. El total de desempleados en España se sitúa ya en 4.712.098. Es el séptimo mes consecutivo de subida y el peor febrero desde 2009. El desempleo subió en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas, a excepción de Baleares y Extremadura. Para la secretaria de Estado de Empleo, estos datos justifican la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Y lo que hemos puesto en la reforma laboral es una flexibilidad encima de la mesa, una flexibilidad en las medidas, en la adopción de medidas por parte de los empresarios y trabajadores, para que el despido ante una situación difícil, ante una bajada de la demanda, ante una crisis de la empresa, no sea el despido, sino que se puedan tomar medidas alternativas de tal forma que consigamos, de alguna manera, frenar la sangría que se está produciendo en el mercado laboral. En Gracia Hidalgo ha defendido también la necesidad de cumplir con el objetivo del déficit. Lo tenemos que pasar mal, porque la situación es que estamos donde estamos. Y frente a un déficit anunciado del 6%, hay 8,5% de déficit con los temas auditados, que va a ser difícil, obviamente, pero que considero que es una base para generar confianza en este país. Respecto al número de afiliados a la Seguridad Social, ha bajado por séptimo mes consecutivo con una caída de cerca de 50.000 menos que en enero. Aunque para el Gobierno el aumento de autónomos invita a pensar que hay una disposición favorable para potenciar las contrataciones entre los emprendedores. Y Partido Popular, PSOE, empresarios y sindicatos coinciden en que los datos del paro son pésimos, pero mientras el PP y la patronal defienden que solo con esta reforma laboral se comenzará a crear empleo, los sindicatos y el principal partido de la oposición, el PSOE, aseguran todo lo contrario. Desde el Ministerio de Empleo argumentan además que las reformas encaminadas a reducir el déficit, pese a ir acompañadas de recortes, van a contribuir también a salir del atolladero de esta crisis y del paro. Partido Popular, PSOE, empresarios y sindicatos coinciden en que los datos del paro son pésimos, pero mientras el PP y la patronal defienden que solo con esta reforma laboral se comenzará a crear empleo, los sindicatos y el principal partido de la oposición aseguran todo lo contrario. Desde el Ministerio de Empleo argumentan además que las reformas encaminadas a reducir el déficit, pese a ir acompañadas de recortes, contribuirán también a salir del atolladero de la crisis. Si cumplimos los objetivos de estabilidad marcados por Bruselas, aumentará la confianza en nuestro país y con ella la inversión y la creación de puestos de trabajo. Evidentemente lo tenemos que pasar mal porque la situación es que estamos donde estamos y frente a un déficit anunciado del 6% hay 8,5% de déficit con los temas auditados, que va a ser difícil, obviamente, pero que considero que es una base para generar confianza en este país. Sobre la caída del número de afiliaciones a la Seguridad Social, el secretario de Estado, Tomás Burgos, asegura que no se tocarán las pensiones y que el Gobierno aún no se ha planteado echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Los datos, recuerdan, tienen mucho que ver con la tardanza en la toma de decisiones del anterior Gobierno. Por su parte, el sindicato UGT considera que este nuevo dato evidencia que el país está adentrándose en un escenario de recesión económica y destrucción de empleo. Lo que no me parece lógico es que se pretenda plantear como el remedio a esta situación tan pésima de paro la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular. Al dirigente sindical no le parece lógico que el Gobierno pretenda plantear como remedio la reforma laboral. A su juicio, va a provocar un aumento de la destrucción del empleo a corto plazo. Y el Gobierno ha dibujado el cuadro macroeconómico para 2012. Los datos no son nada alentadores. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el déficit para este año es del 5,8%, frente al 4,4% pactado en Bruselas, casi un punto y medio más de lo previsto. Se prevé que la economía caiga en 1,7% este año. El jefe del Ejecutivo ha justificado el desvío del objetivo porque el crecimiento para este ejercicio será negativo y no del 2,3% estimado por el gabinete del Partido Socialista. El objetivo de déficit del 5,8% implica que al recorte de 15.000 millones de euros aprobado en diciembre, entre subida de impuestos y recorte de gastos, el Gobierno tendrá que sumar nuevas medidas de ajuste hasta recortar otros 14.000 millones de euros más. Se fija, como ha hecho público el presidente del Gobierno, en el 5,8%. Por reparto o el reparto entre administraciones públicas, el Estado un 4%, la Seguridad Social, equilibrio, las comunidades autónomas 1,5% y las corporaciones locales 0,3%. El Consejo de Ministros ha puesto el punto de partida para elaborar los presupuestos de este año. 2012 será un año muy difícil económicamente y es que, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, nuestra economía decrece en 1,7%. La consecuencia negativa más directa son los 630.000 empleos destruidos, lo que supone una tasa de paro del 24,3%. Todo ello en el entorno de un cuadro macroeconómico que parte de una previsión de crecimiento negativo del 1,7%. Para el Ejecutivo, Mariano Rajoy, se trata de un cuadro macroeconómico sensato y realista, con un objetivo llegar a 2013 con un déficit del 3%. Además, el Gobierno ha aprobado el nuevo techo de gasto para los presupuestos de 2012. Será de 118.565 millones de euros. El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, ha anunciado que la reducción será del 4,7%. Mientras, el Consejo de Ministros da luz verde al plan de pago a los proveedores de ayuntamientos y comunidades autónomas. La cantidad que respaldará el Estado será de 35.000 millones de euros. De este modo, las administraciones tendrán que pagar todas las facturas pendientes. Ese préstamo deberá ser devuelto en 10 años. El objetivo, según Santa María, es reducir la morosidad. La próxima semana, este plan será sensible a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y todos los países de la Unión Europea, con excepción del Reino Unido y de la República Checa, sellan hoy definitivamente el Tratado Internacional, que confirma su compromiso con la disciplina presupuestaria y la consolidación fiscal. Los jefes de Estado y de Gobierno de 25 países miembros de la Unión firman el llamado Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria en una ceremonia al inicio del último día de la Cumbre Europea. El tratado supone un importante paso para restablecer la confianza en la Unión Europea y también permitir prevenir la repetición de la crisis de deuda soberana. Y el Gobierno confiaba ayer en una rebaja inminente de los objetivos de reducción del déficit para este año, fijados desde Bruselas, pero no será hasta mayo cuando la Comisión Europea lo decida. La Unión pide a España que se ciña el objetivo del 4,4% y de momento no se tendrá en cuenta ni la desviación de dos puntos y medio de 2011 ni las nuevas previsiones de crecimiento que apuntan a otra recesión. Así las cosas, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, reunido con sus colegas en Bruselas, ha admitido que las negociaciones para flexibilizar las exigencias a España seguirán abiertas hasta mayo y ha reconocido literalmente que no es factible cumplirlas. De Guindos ha puesto encima de la mesa las causas del desvío del déficit del año pasado y los datos macroeconómicos que servirán de base para elaborar los presupuestos que se presentarán a finales de marzo. Javier Arenas presenta un programa de Gobierno obsesionado por el empleo y basado en el diálogo y las reformas. El documento de 135 páginas gira en torno a cinco bloques. La economía, el empleo, las políticas sociales como prioridad, la ordenación del territorio en Andalucía, la regeneración democrática y el papel de Andalucía en España y en Europa. El Partido Popular ha recibido más de 1.100 propuestas a través de Internet para su elaboración. Para ello ha apuntado su presidente regional. Los populares proponen un catálogo de diálogo con pactos por el empleo, por el agua, para defender en Europa la agricultura, la ganadería y la pesca andaluzas, por la educación de cara a las generaciones futuras, para la mejora de la administración de justicia y garantizar los derechos sociosanitarios, también por una nueva financiación autonómica. Asimismo, Arenas, que presentará la próxima semana las 100 primeras medidas que adoptarán si es elegido como nuevo presidente de la Junta, ha señalado que su partido impulsará, si es gobierno, un plan concentra para la recuperación de la economía. Y desde el PSOE, el secretario general del Partido Socialista de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, ha asegurado hoy que el modelo que presentan los socialistas de cara al 25 de marzo es un modelo de cohesión social e igualdad de oportunidades frente al modelo del Partido Popular, al que han criticado. Según Griñán, se trata de una campaña que los socialistas van a desarrollar de forma positiva y abierta, y en el que todos los días presentarán una o dos propuestas a la ciudadanía. Después de presentar su candidatura en Sevilla, que encabeza como número uno, esta tarde lo está haciendo en Cádiz. El secretario general de los socialistas andaluces insiste en la necesidad de incentivar la economía e invertir en innovación, investigación o educación. Asimismo, se ha mostrado dispuesto a participar en todo tipo de debates, sea cual sea el formato. Y desde el Partido Popular critican a los dirigentes del PSOE de realizar una labor de oposición irresponsable. El secretario general de los populares andaluces se ha referido al protagonismo que los socialistas están dando a las movilizaciones en contra de la reforma laboral. Según Antonio Sanz, se trata de una maniobra para desviar la atención y ludir sus responsabilidades tanto en el caso de los ERE como en el número de parados que actualmente existen en nuestra comunidad. El secretario regional del PP, Antonio Sanz, ha acusado hoy a los dirigentes del PSOE de realizar una labor de oposición esperpéntica y responsable. Con estos calificativos, Sanz se ha referido al protagonismo y al respaldo que los socialistas están dando a las movilizaciones contra el nuevo Ejecutivo Central, olvidando la situación desastrosa que han dejado sus anteriores gobiernos de Zapatero y Griñán. Yo respeto, lo he dicho antes, respeto la actitud de los sindicatos y de los manifestantes pacíficos. Otra cosa es quienes quieran acompañar esas manifestaciones. Algunos están en su derecho y otros ejercen el cinismo. Para el secretario popular, con esta actitud de auténtica desfachatez política, ha dicho, los socialistas tratan de desviar la atención y a iludir su responsabilidad tanto en los millones de parados que han dejado como en los escándalos de los seres fraudulentos. Yo quiero decirle a los socialistas que con piquetes y pancartas no se arregla el paro, que ellos han creado políticamente y que Griñán ha pasado de ser el presidente del récord del paro a hombre pancarta y que así tampoco se arregla el paro. Por todo, Sanz ha emplazado a los socialistas a que tras perder el gobierno, al menos no sigan perdiendo la cordura, ya que a su juicio este tipo de oposición son un mal ejemplo para el ciudadano y en nada contribuyen a superar la situación actual. En ese sentido, el Partido Popular... Unas declaraciones que las hacía el secretario popular durante la presentación de las propuestas electorales en educación. Según Sanz, su programa plantea una profunda reforma basada en dos pilares, acabar con las altas tasas de fracaso escolar en Andalucía, que está por encima del 35%, y dignificar la función docente del profesorado. Se propone además una modernización general de centros y la duplicidad de la oferta pública de plazas de guarderías, la recuperación de valores y una ley de convivencia escolar. Para el Partido Popular, esta reforma en educación es fundamental y prioritaria para mejorar la situación actual, en formación y su derivada futura en el mercado laboral. En ese sentido, el Partido Popular plantea un plan integral contra el asentismo escolar, un programa de lucha contra el fracaso escolar, donde queremos reforzar las actividades de refuerzo escolar por las tardes, los cursos gratuitos de refuerzo en el mes de julio y medidas de apoyo y recuperación para evitar retrasos de alumnos en las primeras etapas educativas. Para ello, aplaudimos la reforma del bachillerato a tres años, como se ha planteado por parte del Gobierno. Queremos plantear ajustes de ratio adecuadas a cada etapa educativa, según las necesidades de la misma. Queremos plantear un fondo de compensación educativo principalmente destinado a la igualdad de oportunidades en el medio rural. Arnaldo Otegi recibirá del Estado un total de 20.000 euros por daños morales. El Ministerio de Justicia cumple así una sanción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por condenar a Otegi con un año de cárcel por un delito de injurias graves al rey en el año 2003, una condena que este tribunal consideró desproporcionada. El Gobierno paga 20.000 euros a Arnaldo Otegi por daños morales para evitar una sanción. Así lo dictamina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga al Ejecutivo a cumplir la sentencia antes del mes de marzo. En concreto, condena a España a indemnizar al ex portavoz de Batasuna para haberle impuesto una condena desproporcionada por injurias graves al rey en 2003. El Ministerio de Justicia ha dado ya la orden de pago aunque el ministro discrepaba así del fallo. Discrepamos además de que se haya impuesto pues una obligación de pago de 20.000 euros a Otegi pero naturalmente la acatamos. Yo creo que lo hemos dicho muchas veces el respeto a las instituciones judiciales no es obstáculo para que podamos manifestar nuestra discrepancia en relación con las decisiones. El 26 de febrero de 2003 Otegi dijo que el rey es el jefe supremo del ejército español es decir, el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo gracias a la tortura y la violencia. Y desarticulada una banda de expertos saluniceros en Madrid se dedicaban a robar coches de alta gama el más reciente de un concesionario de coches del distrito de Fuencarral en Madrid donde fueron sustraídos 19 vehículos. La Guardia Civil ha descubierto la nave donde los escondían. El pasado 4 de febrero el dueño de este concesionario de la calle Isla de Java de Madrid denunció el robo en su establecimiento de 19 vehículos de alta gama. Dos días después la policía recuperaba ocho de ellos de la vía pública y nada se sabía desde entonces del resto. Pues bien, hoy se ha conocido que la Guardia Civil ha desmantelado un grupo organizado de aluniceros todos de nacionalidad española a los que se atribuye varios robos entre ellos el perpetrado en el concesionario y ha recuperado el resto de vehículos de una nave donde los preparaban para su desguace. En aquella ocasión se habían llevado las grabaciones de las cámaras de seguridad pero en este otro asalto también atribuido al grupo e igualmente en un concesionario de coches quedó reflejado su modus operandi y se pudo identificar a uno de los conductores apodado El Piojo y líder de la banda. De momento la operación denominada Grinch ha permitido esclarecer una docena de robos con fuerza algunos mediante alunizaje y otros con mazas y bates de béisbol aunque se investiga la relación de esta banda con medio centenar de asaltos algunos a perfumerías de Madrid perpetrados en los últimos meses. Y la abogacía del Estado estudia impugnar la decisión del Ayuntamiento catalán de Rasquera de autorizar una plantación de cannabis en la localidad con el fin de crear puestos de trabajo y paliar su abultada deuda municipal. Ni el acuerdo municipal ni los informes jurídicos aportados por la Alcaldía convencen ni al Gobierno ni a la Generalitat. Si finalmente se llevara a cabo el proyecto el Ayuntamiento percibiría de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo más de un millón de euros en tan solo dos años. Estos terrenos de la localidad de Rasquera en Tarragona podrían ser utilizados para plantaciones de marihuana. El Pleno del Ayuntamiento así lo autorizó para paliar su abultada deuda y crear trabajo. Es una solución que entendemos que está dentro de la legalidad porque nos ha avalado un informe técnico jurídico científico y vamos a tirar para adelante. Mientras no haya nadie que nos rebata el informe que tenemos y que entendemos que estamos dentro de la ley pues vamos a seguir adelante. El cultivo de cannabis de por sí no es una conducta tipificada como delito en el Código Penal. El cultivo de cannabis para ser delito necesita que el cultivo tenga la intención del destino al tráfico a terceras personas del material consumido. En este caso la legalidad del proyecto relacionado con el cultivo de cannabis pende de la asociación no del ayuntamiento. El ayuntamiento no va a cultivar. El ayuntamiento lo que ha hecho es un plan de intervención en un momento donde ya la asociación estaba llegando a acuerdos con propietarios para establecer su proyecto en el municipio y el alcalde obligado por la ley y por la situación interviene diciendo yo si esto va a suceder en mi municipio quiero controlar quiero que todo esté jurídicamente perfecto quiero fiscalizar. Pero ni el acuerdo municipal ni los informes jurídicos convencen ni a la generalidad ni al gobierno que piensa impugnar la decisión municipal. Si finalmente se llevara a cabo el proyecto el ayuntamiento percibiría de la asociación barcelonesa canábica de autoconsumo más de un millón de euros en dos años. Los hábitos de consumo de los españoles han cambiado mucho desde que comenzara la crisis no solo nos hemos quitado de lo más superfluo sino también de bienes que parecen indispensables para llevar nuestra vida diaria con normalidad el agua la luz o el consumo de gas son datos del CIS que revelan unos cambios de rutina bastante curiosos de la cesta de la compra por ejemplo hemos renunciado a comer tanto pescado fresco 7 de cada 10 hogares españoles destina menos dinero al ocio y recorta gastos en luz agua y gas como consecuencia de la crisis así lo asegura un informe de la organización de consumidores y usuarios basándose en el barómetro del centro de investigaciones sociológicas el estudio afirma que la crisis ha cambiado los hábitos de consumo de los españoles ahora destinan sus presupuestos domésticos a satisfacer las necesidades más básicas de la familia la ropa el calzado y el pescado fresco son otros de los perjudicados en un consumo más primario también 6 de cada 10 españoles ahorra en las vacaciones por contra las familias no han escatimado gastos relativos a los tratamientos médicos y dentales alimentación y transporte asimismo se consumen más bebidas alcohólicas como la cerveza o el vino según la OCU no han escatimado